Exactamente, como pueden ver nosotros estamos montando una nueva cancha de Shagby para acá, para la ciudad de Santiago del Estero. Estamos ocupando en estos momentos, digamos, el predio que pertenece al círculo de sus oficiales de la Policía Federal, con quien tenemos un convenio firmado. Eso nos va a permitir, digamos, utilizar en esta oportunidad el predio que ellos, bueno, en su momento lo destinaban para fútbol, ahora va a poder mixarse, digamos, con el Shagby también. La idea es traer el Shagby a este sector que está un poquito olvidado, tratar de captar chicos de la zona, como para generar un cambio, más que nada en los chicos, fomentando el Shagby y lo que el Shagby trata de transmitir que es, bueno, disciplina, un poquito de, digamos, trabajo en equipo. Como primera medida tenemos un objetivo deportivo en el cual nosotros nos vamos a basar lo que es esta pretemporada, que teniendo como meta la participación en el torneo regional, en la cual sería como nuestro objetivo principal y sería, digamos, la idea de participar en forma, digamos, competitiva, subiendo un poquito más la vara. Bien, bien. Y eso implica también mucha preparación, ¿no? Sí, como primera medida tenemos unos chicos encargados de la parte física, tanto lo que es aeróbico como anaeróbico y la parte técnica que sería ya mi parte, digamos. ¿Y cuándo comienza la pretemporada? El 9 de enero. Porque no solamente el Shagby como deporte se lo puede tomar, sino es una herramienta más para el reclutamiento de los chicos, sacarlos de las calles ante los peligros que hoy en día están expuestos todos los menores. Nosotros tratamos de que la entidad sea una herramienta, ¿sí?, para que los chicos se incluyan dentro de la actividad deportiva y en nuestro caso es el RAIC, más que todo fomentar los valores, el compromiso y la honestidad. ¿Y eso cómo va a ser? ¿Cómo se va a trabajar para eso, para que los chicos sigan y demás? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un grupo bueno, un grupo humano bueno, que se encargan todas las semanas de ir a los barrios, de ir a buscar a los chicos. En este caso nosotros tenemos chicos del barrio Belén, Santa Rosa de Lima, chicos realmente con ciertas condiciones económicas bajas, tratamos de atraerlos a la actividad, lo vamos a buscar en los vehículos.